Con el objetivo de mejorar la competitividad, aumentar las inversiones, exportaciones, el turismo y resaltar la cultura, hoy el presidente de la república, Jimmy Morales, participó en la firma de un convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y el Instituto Guatemalteco de Turismo para desarrollar la marca País Guatemala. Estoy satisfecho por los pasos firmes que estamos dando a favor del turismo y espero que con la firma y este convenio los resultados superen las expectativas, mencionó el presidente durante su intervención. Mi administración consideró al turismo como uno de los principales motores del desarrollo nacional, que se traduce en bienestar económico y mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Por eso, retomamos, mejoramos y le dimos continuidad al Plan Maestro de Turismo Sostenible y lo planteamos del 2016 al 2026. Y me agrada saber que muchos sectores lo han tomado y mejor aún, lo están ejecutando. A decir del mandatario, el turismo es una prioridad presidencial. Por ello, se ha trabajado desde instituciones competentes para impactar de manera positiva dentro y fuera del país. El fomento del turismo está catalogado como una prioridad presidencial y en función de ello, se ha trabajado fuertemente desde el INGUAT para implementar planes que impacten de manera positiva dentro y fuera del país. En la firma del convenio de cooperación, los titulares del Mineco, Minex y INGUAT agradecieron el apoyo de Morales.